Yo quisiera ser un poco más feliz y quisiera ser un poco más social Sentirme más querida Yo quisiera saber cuándo parar y cuándo es bueno dejar de hablar Sentirme más querida Yo quisiera dejar de soñar y poder empezar a vivir más Saberme muy querida Y quisiera ya no soñar más y mis sueños materializar Por fin ser más querida Quisiera ser la más querida Quisiera ser la que todos aman Quisiera ser la que todos buscan Quisiera ser la que echan de menos Yo quisiera ser un poco más feliz Y tal vez un poco más social Un poco más querida Yo quisiera ser un poco más social E incluso un poco más feliz Demasiado querida Quisiera ser la que a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!